Hola amigas y amigos, hoy os traigo un poco de obra otra vez, esta vez hicimos este gallinero para los pavos, un corral, y bueno, hicimos un murete y tal, y coger los postes con hormigón, bueno, en fin, lo vamos a poner en la sección de obra, porque creo que cae bien ahí, y bueno, y vamos a ver si os gusta, vamos allá. Aquí tenemos el espacio en el que podemos poner y hemos pensado poner este corral, este gallinero para los pavos. Bueno, esta es la raza que se ha preparado, la guía es la cuerda, aquí he preparado un poco de encofrado, y aquí estoy echando ya hormigón y piedras para hacer una base, para hacer la pared, para el cercado para los pavos, para tener una buena distancia, como podéis apreciar. Así que ahí estamos trabajando otra vez. Ahora tenemos un tramo más, y aquí se nos ha acabado el migón, si os fijáis, a ver si se ve, ahí está la cuerda, no ha llegado al todo, pero sigue la misma altura, así que ya está bien, es para crear una guía. De la distancia a la que tiene que ir, la línea recta, y el nivel, pero bueno, si lo hago a un dedo de distancia a todo, pues estamos igual, que se lo decida la cuerda. No es fácil poner la cuerda porque estamos ahí haciendo equilibrios, tanto aquí como allí, y bueno, lo hago de mi manera y ya vale. Y ahora aquí pues pondré cemento y piedras, porque el migón se me ha acabado y ahora no voy a ir a por más. Ya vamos avanzando, ahora con cemento y piedras, siguiendo más o menos la línea hasta que lleguemos allí. Ya más o menos está hecho el zócal y abajo. Hace muchísimo calor, y por ahora lo vamos a dejar aquí. Ya habéis visto cómo está. Cuando ya esté seco, quitaré la chapa esta, que está encofrado. Y bueno, ya con lo que hay, ya puedo empezar a poner trochanas más o menos derechas, así que la cuerda la pondré un poco más alta o la conservaré para saber la línea a seguir. Y ya está. Aquí lo puedes ver desde arriba. Así tenéis una idea. Ya quité el encofreado. Y ahora estamos montando una pequeña carpa que teníamos abajo. Bueno, la estamos adaptando un poco. Y ahora ponemos el hormigón aquí en los postes. Y la idea es aprovechar esta carpa, luego poner la malla metálica y así tenemos ya la estructura para la jaula de los pavos. Hemos costado esos postes, esos trozos de poste, porque claro, el terreno está inclinado. No es la misma altura allí que aquí. A ver que me alejo, a ver que lo veáis con más perspectiva. Y no, ven. ¿Ves que está inclinado? Pues claro, lógicamente el poste de este lado tiene que cortarse porque este queda más abajo. Y más o menos hemos calculado así, a ojo, buen cubero. Y la estructura, a ver si la puedo señalar, esta de aquí que se ve, pues la voy a intentar modificar para engancharla porque la pérgola esta era más ancha y nos venía bien por anchura y entonces pues bueno, lo vamos a adaptar y ya lo iréis viendo. Bueno, acabo de poner estos postes, este es un agujero. Y aquí en el poste este, y he puesto aquí este agujero para meter el vástago. Y bueno, esto es improvisado. Estos son hierros que tenía de otras cosas. Este no es de esta carpa, pero para reforzar la estructura, porque al reestructurar, porque era más ancho y lo hemos tenido que amoldar, para darle más corte. De todas maneras, cuando pongamos la estructura de arriba, ya os he explicado, quedará más fuerte. Ahora vamos a hacer el hormigón y vamos a sujetar al suelo los postes. Y cuando esté hecho, pues ya va a suceder. Ok. Y ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí ha quedado así porque aquí ya no vamos a altura, entonces a partir de ahí para allá va el murete un poco más alto Y bueno, ya sigo con la tochana plana, lo haré todo ya Seguramente acabaré esta hilera que está así empezada y pondré otra más y ya estará luego ya la malla metálica Y ahí bueno, ya habíamos metido la caja para hacer la casita de los pavos, ya la haremos Ya la haré, vaya, porque soy yo la que la va a hacer Y bueno, aquí pues nada, paleta ha sido yo y manobra a mi marido Así que ya veis los tubos, como he ido poniéndolos, a cierta altura, donde he podido, aquí uno A ver dónde está, que ni lo veo, aquí otro, no se ve mucho pero está aquí Y luego aquí ha quedado otro Y ahí otro más Y así si cala agua luego, que calará, pues podrá desaguar Y así si cala agua luego, que si cala agua luego está bajando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí faltará un par de escalones para poder subir cómodamente, poner la puerta, cubrir con la malla, bueno ya iremos enseñando. Por ahora el muro está hecho. Cuando esté seco vamos a echar el relleno que tenemos aquí, montones de piedra y tierra, lo echaremos aquí para asumir un nivel. Y entonces esa jaula hará una caseta como dice abajo para los pollos para que tengan donde resguardar. Se le pone un tejado que no entre agua y todo eso. Ya hemos puesto los cables guía y ahí está el rollo para ponerlo ahora y antes de poner el rollo os lo quiero enseñar. Los cables guía son estos alambres para sujetar la valla en todos los puntos, ¿vale? Ahí abajo, ahí en medio y arriba no hay porque tengo estos hierros que los voy a utilizar de guía. Ya hemos empezado a poner la valla. Se trata de ir desenrollando el rollo e ir atando. Por ahora voy sujetando aquí con la misma lazada de la valla, ¿vale? A cada uno de ellos. Este está un poco tronchado pero bueno, está sujeto también. En medio lo ataré después que ahora mismo está flojo. Y arriba también voy atando. Abajo paso todos y aquí paso, uno sí, uno no, uno sí, uno no. A medida que atamos vamos estirando para que quede bien tensa. Y iremos haciendo todo el perímetro. No he puesto tensores en los alambres porque estos postes tienen reforzo hacia el otro lado, pero hacia este no. Y en total los pavos no van a ser unos bichos que hagan fuerza ni nada, no habrá problema. Con que esté así un poco tensa ya es suficiente. He pasado el alambre dos veces. Que son cuatro alambres, ¿vale? Ahora, eso es porque la valla no me llega, luego la de arriba la ponemos hasta aquí. Pero para que quede fuerte, os enseño un truquillo. Está algo muy simple, ¿eh? No tiene mucha ciencia. Ponemos los alambres así. Intentad no dejar pinchos, porque luego uno se los puede clavar, ¿eh? Y cogemos un simple palito, lo metemos y es igual un lado que otro. Se gira. Hasta cierto punto de torsión, porque si no se nos partiría el alambre. Cuando nos parece que ya está bastante tenso, lo sacamos y ya está. ¿Veis? Todos están hechos así. No hay que tensar mucho el siguiente, sino el anterior se aflojaría. Y aparte nos jugamos que se nos parta el alambre. Este alambre es muy tierno. Pero bueno, ¿veis? Queda firme y es un truquillo muy sencillo. Y ya está puesta la puerta. La puerta costó un poco, porque al ser tubo redondo, pues me confundí al hacer los agujeros. Los hice demasiado juntos, demasiado pegados, quedaban los tubos. Entonces no había espacio para que corriese bien, así que tuve que hacer nuevos. Y dejando así un espacio entre medias, pues fue mejor. Doble faena, pero esas son las no matadas. Si no las he hecho nunca, como es tubo redondo, pues me confundí. Siempre he hecho cosas rectas, quiero decir, en ángulo, cuadradas, rectangulares. Pero así redondo en tubo nunca había hecho y por eso. Pero bueno, ya tenemos la puerta puesta. Por ahora hay un cierre aquí un poco rudimentario. Pero funciona. Tenemos la puerta que abre bien. Arriba he puesto este palo, porque la malla de encima tiene que cubrir todo. Había que se enganchar ahí. Y podemos cerrar, aunque sea rudimentario, puede quedar cerrado. ¿Vale? Aquí ir a la tierra, por aquí a este nivel. Porque si no los animales se te irían por aquí, a ir a la tierra a ese nivel. Y bueno, pues por ahora, un pasito más. Es que hace mucho calor y cuesta mucho avanzar por eso. Cuesta mucho por el trabajo. Queda trabajar con el calor, te pones malo. Y bueno, pues no. Aquí veis, ya tenemos la puerta puesta. Un pasito más. Falta pues rellenar ahí abajo de tierra. Hacer el cubrimiento de encima y preparar una casita por si lloviera con esto. ¿Vale? Pues vamos viendo qué pasa. Aquí estamos poniendo la tela metálica ya para cubrir el techo, para que no entren gorriones. Por aquí aún pueden entrar, pero bueno, veremos. Por lo pronto la parte de arriba estará cubierta. Y vamos a ir a la tierra. Bueno, ya está todo vallado. Aquí en la franja de abajo hemos puesto, que ha sobre un trozo, hemos puesto ahí para que los perros no metan el hociquillo por el agujero, que es un poco más grande aquí. El agujero es la trama más grande, ¿vale? O si los pavos quieren asomar la cabeza o algo, porque si no, la podrían perder. Así que este trocito de abajo está más espeso. Y arriba, pues bueno, lo vais a ver, abriré. Está todo con malla. Así no puede irse ningún bicho ni entrar en ningún bicho, ¿vale? Hago un gorrión, supongo que se colará. Por los agujeros estos, porque son muy listos los gorriones. Pero bueno, al menos ya está mejor. Aquí la malla la he hecho venir hasta un poco más abajo, para que no haya problema. Y a ver, si acabamos la caseta, que al final la voy a poner así. La voy a poner boca abajo, pero... Pues si llueve, que luego no se desenchaque el suelo y eso, vamos a poner... Pues como hay ahí, ese maón de metro, ahí a la izquierda. Ese de ahí. Ponemos dos más en este lado, para que tengan un suelo que se pueda limpiar bien. Si no, se les colarían las patas por los agujeros. Pues no estarán a la tierra directamente, pero como tienen todo ese espacio para ir a la tierra a escarbar, pues ya está. Y aquí ponemos una oralita, que no es de oralita, de las modernas. Aquí cortaremos un tozo, lo pondremos para que tengan un techo, que no se mojen. Y ahí la puetecita para entrar. Y aquí seguramente, en ese desnivel, pues pondré a tierra o algo, para que no les cueste tanto subir. Y bueno, hay que tener su caseta para resguardarse si llueve. Y todo el resto del patio para ir arriba y abajo. A ver si se puede y acabamos. Y mañana podemos ya soltarlos. Porque los pobres, la verdad, que están un poco estrechos donde están. Y ya necesitan, necesitan un sitio nuevo. Ya está el recinto terminado. Me falta sujetar la oralita de ahí encima, pero bueno. Por ahora no hace tanto viento, ya lo doy por bueno por ahora. Los pavos están muy estrechos y los queremos poner ya aquí. Ahí les he preparado un poco de melón, picadito. Bueno, melón. Lo que no me he comido yo, claro. Y ahora pues, ves ahí, está arrematado por piedras para que no se metan los perros por detrás. Historias. Y nada, aquí mi marido les ha colocado un poco de rampita para que puedan subir a su casita. Y ahora voy a buscarlos y los voy a soltar. Para, 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 para. Vale, tranquilo, sí, tranquilo. Hola, Nino. No, está ahí. Venga. Casa nueva. Venga. Ahí. Es tan raro cometiendo tantos puestos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, lo vemos aquí, vamos a abrir, venga, con tus hermanos, ala, para correr. Está bien calor aquí, hay sombras, por lo tanto me da sombra, a ver. Todavía no son muy conscientes de todo el espacio que tienen aquí. Aquí está el gallo araucano, que está bastante entre los pavos, como está la gallinita también, que es la misma raza, la mezcla esa, pero bueno, a ver, aquí está la mejor. Nueva casa. A un le gusta de los melones. Sí. Ve, bajo la gallinita, ve, mira. Vamos a seguir a los arrecados. Que van juntos. El agua hay que ponerle la sombra ahí. No, 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 es caro. Están contentos. Los pavitos, que estaban allí, pobrecillos. Y este con la hierba. El sonido es el que hacen pi, pi, que lo hacen a veces. Es cuando están contentos. Para, claro, cargarse, purgarse. Hacen eso porque se meten la tierra entre las plumas y si tienen un piojillo, pues se lo quitan. Que ya no les he visto que tengan nada, pero bueno, ya es instintivo. Y aquí, pues mira, cada uno a lo suyo. Ahí hay unas gallinas estas rubias. Que han descubierto la casa. A ver si se ven. Espera. A ver, ahí dentro es que está oscuro. Uff, no se ve nada. Bueno, están ahí. Están ahí, no se ve mucho, pero están ahí. Claro, a la sombrita. A la sombrita. Y bueno, tienen un poco de sombra aquí fuera. Tienen ahí en la esquina. Y ahora pega el sol por la tarde, ya no. Luego están los pinos. Aquí, bueno, esto es un olivo. Hay árboles que tendrán sombra. Ahora es cuando menos sombra tienen y aún así tienen. Así que van a estar genial aquí. Mira, aquel se ha echado ahí al sol. Claro, es que... Que él está costipadillo. Le he dado de comer, que no come mucho. Y encima se rompió un ala. El pobre es el pupas. Pero mira, está contento. Cuando hacen esos que están contentos. Mira, como se tira solo. A escarbar en la tierra. Pues nada, ya tenemos los pavitos aquí. En su casa nueva. Que estaban antes en la jaula que hice para pollos. Que era parecida a esa. El tamaño al mismo. Y eso es muy pequeño para tanta gente. Así que el gallo este no estaba con ellos. Este estaba el gallinero con las gallinas. Pero ahora, pues bueno, están aquí. Con mucho más espacio para que puedan moverse. Es como la gente se ha quedado aquí. Olé así. Ok, chicos. Vamos a hacer un poco de humilde. Un poco más difícil de hacer es el gallinero. ¡Suscríbete! Ya están ahí en la sombra y buscando la casa y todo. Aquí el pollo es en naranja, se asoma y bebe el agua desde arriba. No sé por qué hace eso, pero tienen calor, hace mucho calor ahora. Ahora que no hay sol se ve mejor la casa, ya se han cagado. Pusimos ahí unos maones de metro, bueno son más chimbrados de hecho, para que no tengan aberturas en el suelo, porque si no estaba como ahí al fondo de la caseta con agujeros para que no se le colaran las patas y eso. Igual luego en invierno le ponemos un poquito de paja, pero bueno, que están la madre de bien los pavitos aquí y los pollos. Suscríbete al canal de Amazon. Y ya se encuentra el video de la casa. Atómicoz. Tiene nuestro botón que se ha quedado allí. Y si pasa, un pinado que se le da la casa. Lleva en la casa, un clip de la casa, y lo del imágenes y lo del prensito. Los ballos en la casa. Los bola coming del vacío. Los bola de bien. No, no. Los bola se hace. Los bola de ropa. Los bola de bien. Los bola de bien. Los bola de bien. Los bola de bien. Bueno, ya me habéis visto remolinear otras veces, al final estamos rebozando esta pared para que se vea en continuidad con la otra, los pavos están genial ahí, y nada, a seguir con la tarea. Para disimular la junta ya sabéis, se trata de fundir lo nuevo con lo que ya está hecho y así luego una vez se seca no se nota, es muy sencillo. Aquí está el respiradero, lo tenemos que respetar. ¡Gracias! Aquí tenemos ya todo rebozado, ya se está secando, ya veis las líneas aquí un poco más blancas, según qué punto es. Los pavos están aquí, pues nada, cada uno a lo suyo, vamos comiendo, otro todo emitando. Y aquí pues nada, está este trozo de la pota, aún no está el escalón, por ahora saltamos tal cual, pero bueno, supongo que acabaremos haciendo una escalera. Está cerrado y los perros no pueden entrar. Y ahí tenemos ya aclimatados toda la peña a su nuevo espacio. Al final les hemos puesto un sombrajo porque, una malla de sombreo, porque es que pegaba un sol ahí que los pobres, aunque había un poco de sombra, no era suficiente. Y así pues ellos o se ponen al sol o les da al menos un poco filtrado, porque es que era demasiado. Estaban ahogados. El perro está aquí. Algo ha habido, está vigilando. Acaba de llover y se oyen gotas y eso que caen. Y bueno, pues aquí están los pavitos. Y algunos pollos, porque los pavos son tontos, se tienen que cuidar, se tienen que criar con pollos porque si no son bastante tontitos. Y ese gallo se me ha costipado un poco, vamos a ver, el pavo también. Aquí tenemos ya las bestiolas, nada más de bien. Y bueno, con la sombrita pues mejor. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Like y compartir para ayudarme, apoyarme. No olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho y activar la campanita para las notificaciones, así no os perderéis ni un vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Adiós.